Muchas gracias, Ángel. Bueno, vamos a comenzar el seminario de cómo realizar el análisis coste-beneficio de las decisiones de riesgo, porque al final lo importante, toda decisión tiene un coste y tiene un beneficio, y lo importante es saber balancear esa relación coste-beneficio. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, vamos a verlo en cuatro partes. Primero vamos a comenzar explicando qué son las decisiones de riesgo y qué es el análisis coste-beneficio. Luego de haber visto estas dos partes, vamos a analizar cómo hacer el análisis coste-beneficio de decisiones de riesgo. Y este análisis coste-beneficio tiene dos vertientes. Una cuantitativa, que es la que generalmente utilizamos y quizás es una de las más extendidas y yo diría que más importante, pero hay una también cualitativa. Y esa vertiente cualitativa, muchas veces nos olvidamos de ella y a veces es tan o más importante que la cuantitativa. Y pondremos un ejemplo de cada una. No son... Traté de hacerlas lo más visuales posible de cosas que hacemos todos o de que nos hemos enterado todos o casi todos, porque son ejemplos muy recurrentes, muy comunes que hemos visto. Pero quizás alguien tenga dudas al respecto. Bueno, comenzamos con las decisiones de riesgo. ¿Qué son estas decisiones de riesgo y qué es lo que tenemos? Bueno, lo primero es esas decisiones de riesgo o esos riesgos tienen cuatro fases. La primera fase es identificar esos riesgos, saber cuáles son esos riesgos. Y eso es sumamente importante antes de tomar una decisión, porque tenemos... Si no tenemos identificado el riesgo asociado a una determinada acción, pues difícilmente podemos tomar una decisión sobre ese riesgo. Es como si decidimos ir a la playa y nos dirigimos hacia un sitio donde no sabemos si hay playa. O sea, pues existe un riesgo asociado al sitio al que vamos, porque no hemos identificado si tiene la condición que nosotros queremos. Luego que hemos hecho la identificación de ese riesgo, tenemos que hacer una evaluación del riesgo, porque sabemos qué riesgo es, pero no tenemos el análisis de cuál es esa evaluación del riesgo. Y esa evaluación la vemos, la hacemos con el cuadro que tienen justo arriba, que es cuál es la probabilidad de que ocurra algo en ese riesgo y las consecuencias que puede tener. La probabilidad pasa desde un riesgo raro hasta un riesgo casi seguro de que ocurra. Y las consecuencias pasan desde una consecuencia despreciable hasta una consecuencia catastrófica. Entonces, esto es lo que se llama, y ya muchos de ustedes conocerán, un mapa de riesgo, donde se combina la probabilidad con el impacto o las consecuencias que puede haber. Y tenemos un punto sobre el cual la empresa tiene que dedicar más recursos o menos a asumir esos riesgos. Por ejemplo, si vemos una probabilidad rara respecto a algo despreciable, vemos que la gestión del riesgo es bajo y por lo tanto, muchas veces, pues, dejamos pasar ese riesgo o lo asumimos completamente. Sin embargo, si tenemos una probabilidad rara y una consecuencia catastrófica, como podría ser, por ejemplo, un terremoto, entonces tenemos un posible, un riesgo de nivel medio que puede ser importante el día que se presente. Por ejemplo, en el caso del terremoto, si no tenemos una infraestructura que sea sismo resistente, pues podemos estar asumiendo un riesgo de que cuando se presente ese terremoto dentro de X cantidad de años, destruya uno de los activos de nuestra empresa, además de que pueda haber pérdida de vidas humanas, lo cual es mucho más grave. Visto desde ese lado del raro, pues tendríamos esa situación. Sin embargo, tenemos el otro lado, el casi seguro, el que probablemente ocurra casi siempre y aunque el riesgo, que las consecuencias, el impacto sea despreciable, si es caso seguro que ocurra, quiere decir que puede ocurrir incluso con mucha frecuencia. Por ejemplo, las estafas que ocurren o que tratan de hacerle a las empresas de seguro y a los bancos. Los bancos y las empresas de seguro implementan una serie de medidas para impedir que esas estafas ocurran. Sin embargo, igual ellos saben que existe cierto riesgo, cierta probabilidad de que esa situación ocurre y ocurre con cierta recurrencia. Y ya tienen calculado que entre el 1 o 2% de su actividad de negocio va a ser fraudulenta y van a tener que actuar contra ella. Y eso ya lo tienen estipulado. Pero lo más grave de todo son los que están en el mapa de riesgo pintados de rojo, porque los que están en verde, que es lo que hablamos primero, los que están en amarillo, que son los medios, pues son importantes, pero los que están en rojo son los peores, que son riesgos casi seguros y de consecuencias catastróficas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una casa en Miami, en Estados Unidos, digo Miami, como puede ser Luisiana, etc., sabemos que hay un riesgo importante de huracanes, de inundaciones, etc., porque es recurrente. Todos los años ocurre, todos los años, o sea que es casi seguro y las consecuencias son catastróficas. Entonces, ese es un riesgo al que hay que siempre estar pendiente de tomar en consideración, porque está dentro del mapa de riesgo con un significado muy alto. Y luego vienen las fases de la decisión, porque las dos fases anteriores eran de identificación y evaluación, y estas son donde se toman decisiones. ¿Y qué decisiones podemos tomar? Pues las decisiones que podemos tomar es el control de esos riesgos o la transferencia. Ahora, las decisiones de los controles puede ser tomar una decisión preventiva, en el caso del terremoto que comentábamos, no construyan una zona donde haya posibilidades de un terremoto, de huracanes o de situaciones graves, detectivos que sean capaces de detectar la materialización de este riesgo. Entonces, toma una decisión de hacer una inversión en control detectivo, que en el caso de un terremoto no tendría mayor validez, porque lo detecta y está ocurriendo en el momento, pero en el caso de los huracanes puedes detectarlo y tomar medidas preventivas para que por lo menos no haya pérdidas humanas, que es lo que hacen los gobiernos. Eso por decir, de situaciones catastróficas o construir muros anti-tsunamis como ocurre en Japón. No se... Ellos tienen sistema de detección y les permiten a la gente ir a unos refugios donde no les va a pasar nada y se cubren mientras pasa el tsunami. Por supuesto, esto también aplica no solamente a situaciones catastróficas, sino también los bancos investigan a las personas que piden un préstamo, las aseguradoras investigan los accidentes para evitar los fraudes. Eso también es parte de esos controles detectivos. Y luego los controles correctivos, que también se hacen inversiones, porque después que ocurre una situación y se dan cuenta que había una brecha en la seguridad, una brecha en los mecanismos para impedir que esto ocurriera, pues se detecta que ya ocurrió la situación inesperada, pues se toman medidas correctivas para evitar que vuelva a ocurrir. Ya lo que ocurrió no lo puedes retroceder, no hay una máquina del tiempo, pero tomas la decisión de hacer esa inversión. Entonces vemos, aquí ya hay tres decisiones de instalar controles preventivos o detectivos o correctivos en función de las dos fases anteriores. Y por último tenemos la transferencia. Entonces se toma la decisión, en función de lo que se ha evaluado y los controles que se haya decidido o no colocar, se toma la decisión de transferir los riesgos. Y hay tres tipos de transferencias. La total, o sea, yo transfiero todos los riesgos. La parcial, transfiero una parte. O no transferir nada. Es decir, me quedo con todos los riesgos, retengo todos los riesgos. Esas son las decisiones posibles de las situaciones de riesgo. Ahora vamos a analizar el coste-beneficio. ¿Cuál es el coste y el beneficio de cada una de estas situaciones? Las decisiones de control, pues los costes de esas decisiones de control dependen, por supuesto, de los riesgos en sí mismos. No es lo mismo protegerse contra un riesgo de fraude, la inversión en cierto tipo de equipo, en adiestramiento al personal, etcétera, que protegerse contra un incendio. Requiere la protección contra incendio, pues también requiere adiestramiento, requiere equipo, pero de otra índole. Requiere otro tipo de inversión. Y, por supuesto, los costes de esta decisión también dependen de la experiencia de la empresa. Una empresa que tenga mucha experiencia en el manejo de ciertas situaciones, pues esa empresa tendrá un coste de implantación menor, tiene mayor conocimiento, tiene quizás a su personal más adiestrado, y, por lo tanto, esa experiencia permite que se reduzca ese coste. Después, y puede requerir los controles de riesgo, la inversión en uno, dos o los tres tipos de riesgo. Es decir, no todas las empresas invierten en todos los tipos de controles. Algunas invierten en controles solamente preventivos, otras en controles solamente detectivos, otras en solamente correctivos. La gran mayoría invierte en los tres tipos de controles, que son preventivos, detectivos y correctivos, porque de esa forma cubres todas las fases de lo que pueda ocurrir. Sin embargo, eso también depende de las legislaciones, del tipo de lo que quiere la empresa, etc. ¿Cuáles son los costes de las transferencias de riesgo? Que era la otra decisión que se podía tomar. Pues bueno, los costes primero dependen de los controles implantados. Y uno dirá, ¿por qué es esto así? Porque en la medida que los controles de los riesgos son mayores y mejores, más que mayores, mejores, los costes de la transferencia de riesgo son menores. Es decir, las compañías de seguro, que son las que en general aceptan esos riesgos, aunque también hay otro tipo de mecanismos de transferencia, pero digamos que lo generalmente utilizado son las compañías de seguro, evalúan el riesgo de la empresa y en función de ese riesgo, pues toman decisiones y el precio de esa póliza, de esa transferencia, depende de los controles previos que se hayan implantado de los tipos que ya mencionamos. Los riesgos y tipos de industria, o sea, dependen de lo mismo que dependen los controles y la experiencia de la empresa. A medida que la experiencia es mayor, pues el coste de transferencia baja. Y otra vez, por cada tipo de riesgo, solo se puede hacer un tipo de transferencia. Es decir, si yo quiero el riesgo patrimonial, digamos, pues el riesgo patrimonial, o lo transfiero totalmente o parcialmente, o no lo transfiero y lo retengo completamente. Yo, si la empresa tiene 20 riesgos, yo puedo decidir que en 10 de ellos los transfiero totalmente, 8 de ellos parcialmente, y 2 de ellos los retengo, y puedo tomar la decisión por cada uno de los riesgos. Lo que no puedo hacer es decir, este riesgo lo voy a transferir parcialmente, pero luego voy a tenerlo totalmente pedido. O sea, hay un contrato y hay que cumplir las cláusulas del contrato, bueno, como todos sabemos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Ya vimos los costes. Ahora hay que ver los beneficios de las decisiones de control. Entonces, lo primero es que reduce todos los riesgos si implanto todos los controles que debo implantar, ¿no? Porque puedo diseñar o puedo elaborar medidas de control para cada uno de esos riesgos. Entonces, una medida buenísima porque el beneficio es reduzco los riesgos. Segundo, mantienen la producción de la empresa o por lo menos evitan que caiga de forma abrupta, porque tengo controles sobre todos los riesgos. Puede ocurrir algo inesperado, pero en términos generales no. Y un tema muy importante que nunca se dice, y es que genera un mejor clima laboral. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso por qué? ¿Qué tiene que ver los riesgos con el clima laboral? Bueno, cada uno de nosotros que trabaja en determinadas empresas sabe que uno prefiere trabajar en una empresa que es segura. Una empresa que no es segura, pues pueden pasar muchas cosas y puedo perder, sufrir un accidente, perder tiempo, salir lesionado o incluso fallecer si la empresa no toma unas mínimas medidas de seguridad, unas mínimas medidas de control de riesgo. Una empresa que tiene medidas de control preventivos, detectivos y correctivos, que además me da adiestramiento, que me enseña la calidad de las cosas que hace la empresa, pues esa empresa me genera más confianza y por lo tanto el clima laboral mejora. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de transferir los riesgos? Pues el único beneficio que tiene transferir los riesgos es que reduce el riesgo, digamos, financiero. Yo más bien, puse entre paréntesis, patrimonial. Debería ser más bien el riesgo patrimonial de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Las compañías de seguro lo que hacen es asumir el pago de lo pautado en una póliza por la transferencia de riesgo. Las compañías de seguro no se encargan de reconstruir. A veces pueden despiezar a una maquinaria o dentro de sus servicios puede estar, dentro de lo contratado en la póliza, puede estar sacar los materiales que se dañaron, digamos, en un incendio o algo. Pero en términos generales, lo que hace es reducir el riesgo patrimonial. Es decir, la empresa lo que se encarga, la empresa de seguro, lo que se encarga es de darte una indemnización por el riesgo que se materializó, es decir, por el siniestro. Ahora, a lo que todos aquí seguramente quieren llegar y es cómo se realiza ese análisis costo-beneficio. Bueno, el análisis cuantitativo, lo primero que hacemos es que calculamos todos los beneficios financieros porque al final todo eso que debemos hacer, todos esos beneficios que debemos obtener, todo se tiene que traducir en dinero. Ustedes dirán, pero si el beneficio es producir más unidades de un producto, pues eso se tiene que traducir en dinero. ¿Cuánto vale cada una de esas unidades en dinero? Porque los beneficios, en términos generales, el cálculo del costo-beneficio se hace de forma matemática, aunque ahora vamos a ver algo que no es matemático o no siempre es totalmente matemático. Entonces, lo primero es que hay que transformar todos los beneficios en beneficios financieros y calcularlo en función de la inversión que se va a realizar. Si es un proyecto nuevo con diferentes escenarios, por lo menos tres, pero muchas veces se utilizan más escenarios. ¿Y por qué por lo menos tres? Porque siempre pueden ocurrir cosas insospechadas, como lo que nos está pasando ahora con el coronavirus y con muchas otras cosas. El coronavirus es una excepción muy grande porque es algo que nadie se esperaba, pero siempre pueden haber situaciones económicas complejas como que sube el Producto Interior Bruto, se evalúa la moneda, etcétera, que se tienen que considerar dentro de análisis de diferentes tipos de escenarios. Sobre todo, dependiendo de cada país, porque quizás si uno vive en países donde tienen monedas duras, tipo Estados Unidos, tipo los países de Europa, pues las monedas normalmente no se evalúan o no demasiado. La depreciación puede ser que es un 5, 10, 15% en un año. Entonces no hay demasiada variabilidad o quizás no es poca, pero tampoco es mucha, pero hay países donde la devaluación puede ser mucho mayor. Incluso hay países con una devaluación de la moneda por encima del 1,000%, que ya estamos hablando de situaciones que provocan hiperinflación y todo esto. Entonces, todos esos escenarios, pues hay que evaluarlos. Hay cosas que son difíciles de evaluar, pero tienen que ser siempre escenarios financieros. Luego, se calculan también los costes asociados. Igualmente, tienen que ser costes económicos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo calculo el coste económico, por ejemplo, del despido de una persona? Que, bueno, ya no le puedo dar trabajo. Pues es la cantidad de producto que ya no va a poderse producir porque esa persona no está, por ejemplo. y esa cantidad de producto está asociada a un término económico. Si son servicios, entonces la cantidad de servicios que la persona daba, si la persona tenía determinados servicios y los prestaba a ciertos clientes y ahora ya no va a estar, pues esos clientes van a estar desatendidos o van a estar menos atendidos. Y luego se calcula esa relación con análisis temporal. ¿Qué quiere decir un análisis temporal? Bueno, que a lo largo del tiempo ese análisis puede variar. Entonces, uno puede decir, el primer año el impacto va a ser mayor, el segundo año va a ser menor, el tercer año va a ser igual. Entonces, pues eso hay que calcularlo de forma temporal. Entonces, dos cosas importantes, tres cosas, perdón, importantes. Los beneficios y los costes son financieros. Segundo, hay que hacerlo en función de escenarios. Y tercero, el análisis tiene que ser a lo largo del tiempo. Después está el análisis cualitativo. Y uno dirá, pero ¿cómo se hace eso? Si me dijiste que ahora todo era financiero y esto ¿cómo se calcula? Bueno, los elementos intangibles como la reputación, el clima laboral o el efecto sobre el trabajo en equipo son impactos intangibles y cualitativos que pueden hacer muchísimo daño a una empresa, tanto más que el impacto cuantitativo de un riesgo. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso posible? Pues sí, porque si la empresa no tiene reputación, los clientes no compran o disminuyen la compra de sus productos o servicios. Si el clima laboral es malo, la productividad del personal también se reduce. Y si hay un mal clima laboral, pues el trabajo en equipo evidentemente va a verse muy, muy afectado. De forma negativa, por cierto. Al final, pues tenemos que para tener una relación coste-beneficio de esas decisiones y los ejemplos que vamos a ver posteriormente, la cuantitativa necesitamos que los beneficios sobre los costes debe ser mayor o igual que uno. ¿Por qué no mayor que uno y sí mayor o igual? Bueno, porque a veces basta que los beneficios cubran los costes, es suficiente. Como dije, basado en los escenarios y basado en el análisis temporal. Y para eso vamos a hacer un pequeño análisis de cómo hacemos el cálculo de un BAN, de un valor actual neto. Y luego, desde el punto de vista cualitativo. El punto de vista cualitativo son los beneficios que percibimos deben ser mayores a los costes de la inversión que realizamos. ustedes se preguntarán ¿Cómo es eso posible? Pues, por ejemplo, las empresas que hacen donativos y salen en la televisión, en el periódico, en internet, etcétera. Cuando hacen un donativo, el coste de la inversión pues es el coste del donativo, ¿no? Del donativo del tipo que sea. Ahora, el beneficio percibido es la mejora de la reputación, de la visibilidad de la empresa, etcétera. No siempre es bueno, a veces es malo. Ahí ponemos casos Volkswagen y ya ustedes se pueden imaginar de lo que vamos a hablar y es del Dieselgate. Evidentemente, eso no fue bueno para Volkswagen. Fue muy malo y fue muy malo porque, bueno, la empresa cometió un error. Bueno, un error no. Cometió un fraude y pues trajo como consecuencia unas indemnizaciones tremendas que han tenido que pagar y que, bueno, creo que todavía siguen pagando. Entrando en materia, ejemplo de análisis coste-beneficio cuantitativo, pues aquí tenemos el famoso BAN. ¿Dónde? ¿Qué parte son los costes? Pues bueno, los costes son la tasa de descuento, que es la I, que vemos en la parte de abajo en el denominador de las fracciones que están en la fórmula que se ven ahí. Ese I, esa tasa de descuento, es el coste. Pero ustedes dirán, ¿y el coste de qué? Eso es simplemente una tasa de interés, por eso que tiene una I o una tasa de descuento. Bueno, pues esa tasa de descuento o tasa de interés es lo que los accionistas le reclaman a la empresa que le tiene que pagar. Los dueños de la empresa dicen, tú me tienes que pagar por este proyecto o por esta inversión tanto por ciento. Y ese tanto por ciento debe ser un número que le permita que los accionistas digan, esto está por encima o igual a mi coste de oportunidad, o sea, a mi opción si no invirtiera mi dinero aquí. entonces para la empresa esa tasa de descuento, esa tasa de interés que se le paga a los accionistas es un coste porque también la empresa podría decir en vez de pedirle el dinero a los accionistas, le pido el dinero al banco, ¿no? pero el banco va a decir por qué yo te voy a dar dinero si tú tienes dinero o podemos ir con un préstamo parcial, ¿no? Yo te presto una parte para esa inversión y del accionista que ponga la otra parte. Eso también ocurre. Y entonces, claro, ahí habría que calcular pues una diferencia entre la tasa de descuento estaría, sería una media entre lo que te exige el banco y lo que exigen los accionistas. Y algunos podrán pensar que lo que exigen los accionistas es menos de lo que exigen los bancos. Pues no. Los accionistas generalmente exigen una tasa de descuento mayor que la de los bancos porque si a la empresa no le va bien y quiebra, los primeros que cobran en función de la quiebra de los bancos y de la quiebra de la empresa y de los activos de la empresa son los trabajadores, luego los bancos, o sea, los accreadores en general y lo que queda le quedan los accionistas. Por lo tanto, como su riesgo es mayor, los accionistas exigen una mayor tasa de descuento. Y bueno, la inversión. La inversión también es un dinero y es parte de los costos. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues los beneficios son los flujos de caja. Los flujos de caja de cada año, ahí lo vemos, flujo de caja uno, dos, tres, etcétera, pues esos son los beneficios. No es lo mismo realmente flujo de caja que beneficio. Y aquí no me quiero ahondar mucho en el asunto, pero para que nos entendamos, flujo de caja es que el dinero entró en la caja. Si yo vendo un producto a crédito o un servicio a crédito, el dinero no entró en la caja. Aunque yo haga el balance y diga que gané dinero, ese dinero no entró en mi cuenta y como no entró en mi cuenta, no es parte del flujo de caja. Eso lo estoy sobresimplificando, no quiero que esto esto no es una clase de flujo de caja, pero para que nos entendamos, el flujo de caja es el dinero que realmente entró el ingreso y está asociado al beneficio que va a tener. Ahora, el BAN o el valor actual neto, cuando es mayor o igual que cero, el proyecto es rentable y se acepta y cuando es menor que cero, el proyecto no es rentable y por lo tanto no se acepta. No se acepta porque no cumple los parámetros. Evidentemente, si uno dice, ah, y si yo le cambio la inversión y le cambio ese despuento lo puedo aceptar. Bueno, si se la fueras a cambiar, tendría que ser otro escenario y tendría un análisis de escenario. Ahora vamos con el ejemplo del análisis costo-beneficio cualitativo y llegamos al caso de Volkswagen y entonces al cierre de 2018 Volkswagen había reconocido un impacto cuantitativo en sus balances de 29 mil millones de euros por el Dieselgate. Pero esos son 29 mil millones de euros que le han impuesto en multas, en sanciones, en reparaciones de vehículos, etcétera, que han tenido que pagar. y ustedes dirán, bueno, eso es lo que les costó, pues no, no es lo que les costó ni remotamente. Esto es una mini parte de eso. Y ustedes dirán, ¿y lo demás dónde está? Pues bueno, primero, vamos a hablar de dos cosas así muy llamativas, ¿no? El impacto reputacional, pues la acción en dos años cayó un 45%, de 243,80 a 132,90 y eso es un impacto reputacional porque la gente no quiere las acciones de Volkswagen. La gente considera que es una empresa que miente y si miente tú dices, ajá, ¿y cuándo va a dejar de mentir? ¿Cómo sé yo que no me está mintiendo con el balance? ¿Cómo sé yo que no me está mintiendo con los resultados, etcétera? Entonces, no lo sé. Como no lo sé, no se invierte, el riesgo es mayor y por lo tanto exijo una tasa de descuento como inversionista mayor, lo que expliqué antes. Entonces, ellos no se han recuperado de eso. Ahora las acciones al día de hoy están en 180, 190 euros, pero estaban en el 2015 en 243,80. Nunca en todo este tiempo han vuelto a tener el mismo nivel, no solamente por las pérdidas de los 29 mil millones que ya hablamos antes, no, es un tema reputacional, pero es que además en 2014, antes de todo este escándalo que fue en el 2015, Volkswagen ocupaba el puesto 14 de las empresas con mejor reputación del mundo y después del Dieselgate, Volkswagen no aparece entre las 100 primeras. Esto es otra evidencia, por supuesto, ustedes me dirán, esto es cualitativo, esto se hace con encuestas. Sí, es verdad y siempre se ha hecho con encuestas, pero qué raro que antes salían en el puesto 14, siendo una empresa productora de automóviles, a pesar de la concienciación de gran parte del mundo respecto al tema medioambiental, sabían que todos los automóviles de combustión interna son contaminantes y sin embargo, sin embargo, la empresa ha desaparecido, no es por un tema de los vehículos de combustión interna, sino por un tema de lo que ocurrió. Entonces, ¿qué ha hecho Volkswagen? Volkswagen lo que ha hecho es desarrollar un vehículo eléctrico que va a tratar de impulsar a nivel mundial a bajo coste. ¿Y cómo lo está logrando? Primero, está reduciendo la cantidad de patentes, está haciendo investigación con otras empresas como Samsung para todo el tema de automatización del vehículo, etcétera. Y ellos dicen que dado que los vehículos eléctricos tienen 30% menos piezas que los vehículos de combustión interna, ellos pueden llegar a producirlos a un coste incluso menor que los de combustión interna. Pero es que además se están aliando con otras empresas para desarrollar unas fábricas de baterías a nivel mundial, va a haber una en Europa, otra en Asia, otra en América, etcétera, a nivel mundial para los coches eléctricos. Eso lo hacen por dos razones. Primero, en Europa hay una exigencia cada vez mayor desde el punto de vista medioambiental, hay impuestos a las emisiones de CO2 y muchas otras cosas y Volkswagen es una empresa europea y por lo tanto tiene que cumplir esas recomendaciones, una concienciación a nivel mundial del efecto de los gases invernaderos, del efecto de la contaminación sobre las personas, países como China, por ejemplo, las personas en Pekín, hasta antes del coronavirus, se asfixiaban de la contaminación que había, muchos países de Latinoamérica también, en Europa también, hay altas tasas de contaminación en las grandes ciudades, en Estados Unidos por supuesto, y entonces, pues ellos han visto ese nicho en mercado pero es que además les permite hacerle una mejora de su reputación que han perdido por el efecto del dieselgate, entonces ya ahora no va a volver a ocurrir un dieselgate porque cada vez van a producir menos vehículos diésel y se van a enfocar en vehículos eléctricos y esos vehículos eléctricos pues les van a permitir mejorar su su reputación, su flujo de caja, etc. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones de esta, de todo lo que hemos hablado? Pues primero, las decisiones de control deben basarse pues en lo, en la, en el ABC básico del control de riesgos y es identificación y evaluación de los riesgos, si no identificamos todos los riesgos y no los evaluamos correctamente, jamás los vamos a poder controlar, por supuesto, algunos me dirán que las medidas de control dependen del presupuesto y yo les diré que tienen toda la razón, toda la razón sin un presupuesto adecuado no se puede hacer ninguna medida de control, pero si no lo identificas y evalúas por más presupuesto que tengas tampoco vas a hacer nada. Entonces, entendamos que hay que hacer una, una identificación y una evaluación de riesgo importante. A la empresa hay que conocerla antes de poder llevar adelante o llevar a un siguiente nivel sus procesos. Después, la empresa con una gestión de riesgo adecuada generalmente tienen un mejor clima laboral de desempeño y de reputación. Es decir, esas empresas que tienen una gestión de riesgo adecuada generalmente son empresas donde la gente le gusta trabajar más, generalmente son empresas que ganan más dinero y por lo tanto generalmente sus accionistas tienen mayor rentabilidad. Y voy de nuevo al caso Volkswagen, que era una empresa que tenía una gestión de riesgo adecuada y decidieron saltarse la norma para obtener un beneficio a corto plazo. Porque de eso no lo hablamos, se me olvidó comentarle. El beneficio que obtuvo Volkswagen de entrar al mercado americano con un vehículo que no cumplía con las expectativas y ganar un dinero y una posición de mercado. Pues ciertamente habrá ganado dinero, no digo que no, no sé cuánto exactamente, no he buscado los estados financieros de Volkswagen para enterarme, pero les aseguro que el beneficio no fueron 29 mil millones de euros, jamás. Y la pérdida reputacional que tuvo a consecuencia de eso fue tremenda. La pregunta sería, y en Alemania como ven ahora Volkswagen cuando fue una empresa que era insignia no solo dentro del sector automotriz, sino para el país. Una empresa alemana que decían la calidad es lo primero. Finalmente, el costo-beneficio de una decisión de riesgo no solo impacta las operaciones o finanzas de la empresa como ya decíamos, sino el cumplimiento de los objetivos estratégicos y reputacionales porque entendamos algo cuando hay un daño reputacional la empresa vende menos, sean productos o servicios, normalmente esos productos o servicios están asociados a una reputación que te dicen funcionan, no funcionan, son buenos, contaminan, no contaminan, eso es importantísimo hoy en día. Y sin embargo, ellos que tenían una reputación muy buena la perdieron por estar tratando de obtener un beneficio que fue mínimo, hubiera sido mejor que se hubieran tardado un año más desarrollando, haber perdido algo de mercado o no haber captado algo de mercado y ahora estarían mucho mejor, pero pusieron sus metas a corto plazo por encima de las metas a largo plazo y las consecuencias pues también. La bibliografía, alguna de la bibliografía que utilicé de análisis de costo-beneficio del caso de Volkswagen, etc. Y bueno, muchas gracias por su atención y las preguntas pues voy a comenzar a responderlas en este momento de las que pues pueda haber, así que si quieren enviarme preguntas. Bueno, por aquí me piden que nos vieron la última diapositiva. La última diapositiva, vamos a ver, supongo que es la de las conclusiones, no sé si la bibliografía o ¿a cuántos meses debemos evaluar las inversiones? me preguntan o los gastos. Bueno, en este momento es un tema complejo, ciertamente no es fácil hacer una evaluación de riesgo en este momento, pero yo diría que los plazos nunca pueden ser a corto plazo. Yo no diría una inversión a meses porque te puedes equivocar, yo diría inversiones a largo plazo. No se puede ver, más bien ahora es un momento para ver más el largo plazo que el corto plazo. la bibliografía. La bibliografía, bueno, estoy mostrando una, aquí hay la primera hoja y la segunda, ya la tenía puesta. ¿Cómo medir los riesgos en la inversión social? Tienes que conocer bien qué tipo de inversión social estás haciendo. La inversión social, por ejemplo, puede ser educación y en ese momento si la inversión social es educación, tienes que ver cuál es el impacto y el riesgo sería qué pasa si no la hago versus qué pasa si la hago. Si la inversión social es, por ejemplo, le voy a dar una vivienda a alguien porque está viviendo en la calle, la pregunta es cuánto cuesta la vivienda, ese es el coste y el beneficio es salvar a esa persona de estar en una situación de calle y no estar produciendo. Tú después, una persona que vive en su vivienda, pues puede a futuro conseguir un trabajo y hacer algo. Entonces, es más cualitativo que cuantitativo, pero se puede hacer una evaluación cuantitativa. ¿Cómo generar estos mapas de riesgo en la construcción? Igual, se evalúan los riesgos, se ve, se identifican los riesgos, cuál es el riesgo que le caiga algo a alguien desde una altura, de que se caiga una persona, cuál es el riesgo que ocurra una situación u otra, de hecho, en la construcción hay muchísimas estadísticas de eso. El análisis costo-beneficio pues es exactamente igual, tengo el coste de que la persona tenga el casco, que tenga todos los equipos para estar amarrados en altura y el beneficio pues es no tener demanda y que los trabajadores puedan trabajar de forma adecuada, etc. ¿Es verdad la premisa de a mayor riesgo mayor beneficio? Debería serlo. Normalmente un inversionista cuando va a invertir en un proyecto si el riesgo es muy alto la tasa de interés que exige, el beneficio que exige es mayor. ¿Existen otras matrices para usar? Sí, se pueden usar otro tipo de matrices pero esta es muy cómoda, muy fácil de usar y está muy extendida. ¿En el análisis cuantitativo no es necesario considerar el TIR? Me preguntan si se puede utilizar el BAN, el TIR, se puede utilizar otras muchas variables como el payback, o sea, cuánto tiempo tarda en recuperar la inversión, etc. Yo nada más elegí el BAN por elegir uno en específico pero hay muchísimas maneras de evaluar proyectos desde el punto de vista cuantitativo y no son exclusivas. ¿Qué relación o comentario tiene de este riesgo actual? Muchas empresas han identificado pero evaluado bajo. Sí, muchas empresas y muchos gobiernos. Yo entiendo la pregunta y mi opinión es que se hizo una identificación adecuada pero la evaluación fue malísima. Pues la mayoría de los países quitando algunas excepciones como Corea del Sur, Noruega, Costa Rica y algunos que otros que no recuerdo hicieron una evaluación correcta. Los demás llegaron incluso algunos a decir que no, que eso no era más que una gripe y que no iba a pasar mayor cosa y ya sabemos lo que pasó. Entonces, pues bueno. me preguntan en la gestión de riesgo ¿cómo puedo colocar un valor de probabilidad de ocurrencia si es una evaluación de un proyecto nuevo y no conozco las ocurrencias? En términos generales la mayoría de los proyectos tienen, uno puede buscar información de gente que ha hecho cosas parecidas en algún momento. No quiere decir esto que va a ser igual para nada pero va a haber cierta similitud y se pueden tomar las probabilidades de eso o de cosas parecidas. Es decir, si yo por ejemplo nunca he hecho una perforación petrolera en el Ártico ¿no? Por decir algo pero o en altamar pero lo he hecho en tierra y ha habido otros que lo han hecho en altamar pero no en esas condiciones pues más o menos puedo hacer una extrapolación de cuánto sería en las condiciones en las que ya estuvieron y si las mías son peores pues empeoro el impacto y mantengo las probabilidades en función de lo que esté viendo. Sobre la matriz probabilidad de riesgo ¿cómo la determina? ¿A través de una matriz DOFA? No. La probabilidad de riesgo es el impacto que pueda tener versus la posibilidad de ocurrencia. La probabilidad de ocurrencia tú la determinas porque más o menos tienes el histórico de las veces que ocurre. Como digo la mayoría de los riesgos en la mayoría de las industrias se conocen cuando son un riesgo nuevo se evalúa en función del riesgo anterior. Hoy en día existen los ciber riesgos que hace 15 años quizás eran algo muy esporádico. Hoy en día es algo que se ve continuamente y ha ido avanzando y sabes que la probabilidad de que te hackeen es mucho mayor hoy en día que antes y tomas medidas de precaución mucho mayores. Ahora cuantitativamente siempre tienes el riesgo de cometer un error pero siempre vas a colocar la probabilidad por encima cuando son riesgos que tú sabes que están creciendo pero una matriz DOFA no es para medir los riesgos. ¿Cómo me preguntan cómo podría aplicarse para una empresa de consultorías internacionales? Yo diría que uno de los grandes problemas de las empresas consultoras que venden es un servicio y al vender un servicio y si es internacional más aún pues la pregunta es cómo prestas un servicio si no puedes viajar. Puedes hacerlo online pero los clientes normalmente en ese tipo de consultorías sobre todo cuando son empresas transnacionales pues no quieren que le hacer esto por videollamadas y este tipo de cosas. no puedes viajar entonces el riesgo es alto si pudieras viajar el riesgo de contagio también lo tienes también tienes el riesgo que te pongan en cuarentena pues los riesgos son muchos y el impacto también es importante la evaluación de riesgo tendrías que hacer igual el análisis costo-beneficio y quizás lo que tendrías que hacer es que buscar proyectos grandes donde podrías viajar a ese país y estar en ese país viviendo una temporada para ayudar a esa empresa no podrías hacerlo por proyectos pequeños porque no tendría ningún sentido por acá me dicen estimo muy importante estimo muy importante aclarar salvo opinión en contrario que el coste-beneficio se calcula sobre el riesgo residual bueno realmente no se calcula sobre el riesgo residual el coste-beneficio se calcula sobre el riesgo total porque el riesgo residual sería que tú se supone que estás pensando en que ya tienes un determinado una parte del riesgo controlado ciertamente si lo tienes controlado es sobre la parte que la probabilidad de lo que ocurra sino de la parte no controlada pero no todos los riesgos se pueden controlar entonces depende del tipo de riesgo otra pregunta ¿de qué manera sería posible cuantificar de manera anticipada un posible riesgo reputacional? cuantificar un riesgo reputacional es complicado pero tú puedes determinar cuál es el valor una de las medidas que se toma es cuál es el valor real de la empresa y cuál es el valor reputacional y ustedes se preguntarán ¿cómo es eso? bueno el valor real de una empresa se mide por los flujos se toman los flujos de caja y se hace un flujo de caja descontado se hace una valoración de empresa en función de los análisis financieros de la empresa entonces tú dices por ejemplo Volkswagen analizando su flujo de caja quizás tenía que tener un valor antes de no sé 200 euros la acción multiplicado por el número de acciones y su valor era 240 por acción y uno dice ¿por qué valía 40 euros más? porque era un valor reputacional la cuenta que puedes sacar es decir por lo menos en un impacto reputacional mínimo vas a perder la parte de la reputación que serían en este caso este ejemplo de Volkswagen de 240 mínimo debería bajar a 200 ¿y por qué no solo hasta 200? porque cuando llega un impacto reputacional no solamente afecta la reputación de la empresa sino todo lo demás entonces los impactos reputacionales normalmente son mayores pero el mínimo es el valor reputacional de la empresa otra pregunta de Jaime es en gestión de riesgo el tema de la incertidumbre ¿qué papel juega? todo porque los riesgos están asociados a la incertidumbre es decir no hay certidumbre nada no hay ninguna certeza tú no sabes si eso va a ocurrir o no si tú tienes un coche tú lo aseguras porque tú asumes que puede ocurrir un siniestro pero puede ser que no te ocurra y entonces hay gente que dice gasté mi dinero en vano porque no tenía que haberlo gastado pues no gastaste tu dinero pensando que podía ocurrir un siniestro y te estabas protegiendo patrimonialmente ahora eso no quiere decir que vaya a ocurrir entonces hay incertidumbre en todo y por eso se usan probabilidades tú no tienes certezas de nada a ver otras preguntas los accidentes catastróficos con personas fallecidas afectan también la empresa cuando la misma empresa los tiene calculados bueno a ver tú puedes tener calculado el impacto financiero el impacto reputacional y el impacto del clima laboral y todas las situaciones que te pueden suceder al respecto no lo tienes calculado es muy difícil calcular eso y en una situación como esa tendría una afectación muy importante además de que tú tienes calculado quizás el efecto financiero si tomaste todas las medidas adecuadas no ocurrirá una demanda civil en contra de tu empresa ni penal pero si no tomaste todas las medidas adecuadas puede haber unas demandas importantes ¿cómo verificar los riesgos en un área de presupuesto y finanzas? bueno en un presupuesto y finanzas por ejemplo el área de presupuesto muchas veces te piden más dinero en gasto del que necesitan las áreas solamente para tener lo como backup tienes que verificar que no te estén inflando el presupuesto de gasto y que te estén reduciendo el presupuesto de ingreso para bajar sus metas porque muchas veces las personas lo que quieren es pues trabajar más cómodamente y tener una meta más baja y por lo tanto el área de presupuesto le dicen que no pueden alcanzar una meta mayor eso desde el punto de vista de ingreso y gasto desde el punto de vista de inversión se pueden decir que una inversión es súper requerida que es ultra importante y quizás no lo es tanto y desde el punto de vista financiero pues puede haber riesgo de que no te paguen de que el tiempo de pago de tus clientes sea muy alto o de que tú pagues demasiado rápido o sea que la tasa con la que tú pagas es mayor a la velocidad a la que tú cobras y por lo tanto dejas tu flujo de caja en manos de tus clientes y de tus proveedores o puede ser que tengas fraudes posibilidades de fraude en el área de finanzas también puedes tener hacer inversiones financieras comprar bonos etcétera que que bueno que represente un riesgo financiero alto por ejemplo te compraste un derivado que como inversión y resulta que el derivado cayó pues todo tienes riesgos asociados por todos lados otra pregunta en las transferencias de riesgos solo se puede hacer una vez pero en caso de que en transcurso se deduzcan otros riesgos como se podría hacer para las transferencias nada es estable todo sale en el transcurso bueno habría que ver la situación específica no tengo una respuesta sin el caso específico pero lo cierto es que tendrías que negociarlo con la compañía de seguros ¿no? voy a contestar una última pregunta antes de terminar el seminario ¿para cuántos años se debe hacer la identificación de riesgo y la evaluación? bueno la identificación de riesgo a menos que cambie todos los años se podría hacer una revisión porque puedan aparecer riesgos nuevos los que ya están también tienen que evaluarse porque a lo mejor alguno desaparece a lo mejor tenía un equipo que podría tener un riesgo intrínseco y ese equipo se eliminó yo diría que mínimo se debería evaluar identificar y evaluar anualmente mínimo podría hacerse más seguido en ciertos riesgos yo diría que en los riesgos en los ciber riesgos quizás hasta trimestralmente porque el tema de la seguridad de la información la tecnología y todo esto avanza demasiado rápido y pues todos los equipos nuevos y todas las situaciones nuevas nuevos procesos pues debería hacerse una evaluación de riesgo bueno creo que hasta aquí hemos llegado con el seminario muchísimas gracias a todos por su atención y bueno espero que lo hayan aprovechado hasta luego un saludo